En tu casa estamos, oh Señor, con alegría Porque comprobamos ser hermanos de un Padre común Somos tus hijos en torno a tu altar En ti queremos amarnos, oh Señor Somos tus hijos en torno a tu altar En ti queremos amarnos, oh Señor Bajo tu mirada bondadosa nos ponemos, oh Para que bendigas a tus hijos y nos des tu amor Somos tus hijos en torno a tu altar En ti queremos amarnos, oh Señor Somos tus hijos en torno a tu altar En ti queremos amarnos, oh Señor Recordamos, oh Señor, el sacrificio de tu amor Y un reinado eterno esperamos, oh Señor Somos tus hijos en torno a tu altar En ti queremos amarnos, oh Señor Somos tus hijos en torno a tu altar En ti queremos amarnos, oh Señor Esta tu familia representará entre ti, Señor A todos los hijos en torno a tu altar En ti queremos amarnos, oh Señor Somos tus hijos en torno a tu altar En ti queremos amarnos, oh Señor En ti queremos amarnos, oh Señor